El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, evocó hoy el aniversario 42 de la creación de las primeras bases de campismo en la nación caribeña por iniciativa del líder histórico Fidel Castro. A través de su cuenta de Twitter, el jefe de gobierno envió felicitaciones a los colectivos de trabajadores de esas instalaciones. Los campismos populares de la isla brindan la posibilidad de realizar un turismo natural e histórico como una vía de recreación sana y educativa, así como contribuyen al esparcimiento de la familia cubana y de vacacionistas foráneos. Como expresara el primer ministro, el 16 de mayo de 1981, por iniciativa de Fidel, fueron creadas las primeras bases de campismo en Cuba, dando inicio a esta modalidad recreativa que promueve el contacto con la naturaleza. Hoy el campismo tiene como organismo rector al Ministerio de Turismo y reiteran que no es de interés parecerse a los hoteles, tienen un estándar diferente. La esencia es el turismo de naturaleza, así como difundir la cultura y la historia. Varios de estos sitios ofrecen recorridos y actividades en este sentido, además de un sano esparcimiento. Enhorabuena para los trabajadores de la empresa que en el venidero mes de julio asumen su temporada alta. Dianic Flores, Coavisión Internacional.